Son cosas del amor Que no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pues no lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero que soy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan feliz, que te hagan llorar Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pues no lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te haga reír, que te haga llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Có 거�o tan rev nowhere Con todo loС Que te va bien, que te vaya bien, que te haganijo